Buenos días señor Royer, me llamo Junior Longa Torres y soy un alumno de la clase de primero de bachillerato Ciencias y Tecnologías de la Administración y Gestión en el Instituto Privado Católico Anemar y Yahweh. Ahora, voy a presentar el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales, y mencionar un documento que me permitirá contestar a la problemática siguiente, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? Ante todo, voy a definir el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. Para comenzar, vamos a definir por qué decimos que crecer en un mundo virtual es cada vez más común. Los mundos virtuales y redes sociales evolucionan cada vez más rápidos, por lo que su presencia es absoluta en el mundo, por lo que crecer en un mundo virtual es cada vez más común en la sociedad, debido a la popularidad y el acceso generalizado a la tecnología y a Internet. Los niños y jóvenes de hoy en día son nativos digitales y crecen rodeados de dispositivos y plataformas en línea. Ahora, voy a presentar los documentos que usted me propone y voy a relacionarlos con el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. Primero, bien se nota que el primer documento es un trozo de novela, cuyo título es Nacido en un mundo virtual, que fue realizado por la escritora española Laura Gallego y fue publicado en el año 2014. En efecto, trata de un diálogo entre dos esposos después del nacimiento de su hijo. El padre, cuyo nombre es Oscar Laval, estaba más concentrado en el celular y con la idea de crearle un perfil a su bebé en una aplicación para niños, cuyo nombre es Wikids, con la certeza que eso le dará más oportunidades a su hijo en el futuro, pero ignorando los riesgos y sobre todo el momento de alegría que debería tener por el nacimiento de su bebé. El segundo documento es un dibujo, cuyo título es Alimento para niños. Fue realizado por Ángel Bolígan, un dibujante cubano y publicado en el año 2018. En efecto, se trata de un dibujo que revela la situación actual de los bebés en la sociedad. Lo digo porque el dibujo trata de un bebé que está bebiendo las aplicaciones de un celular. Quiere decir que se está alimentando de las redes sociales. Ahora, voy a elegir una problemática para ilustrar los documentos y el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? A continuación, voy a decir qué documento más me gusta y que ilustra muy bien el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. En mi opinión, el documento que más me gusta, y según mi punto de vista ilustra mejor el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales, es el segundo documento, el bebé alimentándose de aplicaciones digitales. Lo digo porque representa la situación actual y refleja la verdad sobre cómo ha impactado los mundos virtuales en la actualidad. Eso demuestra que hoy en día, para los niños, crecer en el mundo virtual es algo muy común. Al final, voy a explicar la problemática. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo digital? Para concluir, diré que el primer documento es muy interesante, ya que ilustra muy bien el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales. Una de las consecuencias de vivir en un mundo digital, para los niños en este caso, es el desarrollo incompleto de habilidades sociales y emocionales, ya que al usar los mundos virtuales desde tan pequeños, en algún momento se volverá una adicción y se alejarán por completo del mundo real, sin vivir esas experiencias que nos ayudan a crecer, ya que al haber crecido con los mundos virtuales, es normal no querer alejarse de ellos. También diré que la respuesta a la problemática recae en las manos de los adultos. Lo digo porque ellos, o nosotros, debemos ser quienes les establezcan límites y horarios para el uso adecuado. Y sobre todo, fomentar actividades en el mundo real, como el deporte y juegos al aire libre. Para terminar, diré que el eje 4, ciudadanía y mundos virtuales, nos permite reflexionar sobre el uso de las redes sociales en los pequeños.